¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? Ahí sí, cortamos para siempre la amistad. También lo compartimos. Ni más. Bueno, me quedo yo con la parte de abajo. Pero bueno, ok. Vamos a hablar de un grandote, de un titán. De Nayarit. De Nayarit. 33 años, la edad de Cristo. Y 33 años y no he hecho nada que justifico el aire que respiro. ¡Qué cosa, qué cosa! Bien lo dice Sabina Berman. Pero sí, y es de un pueblito que se llama Zapotán. Zapotán Nayarit. Y que de hecho le decían el vago. Porque era un niño muy travieso que no se estaba quieto. Y que era incontrolable. Eso decían hasta sus papás. ¿De quién estamos hablando? De Gustavo, Alfonso, Ayón, Aguirre. Todo esto. Dos metros con ocho centímetros. ¡Qué cosa, no! ¡Qué grandote el muchacho! Pero sí está, sí, sí, sí. El galán le dicen, ¿no? Exactamente. ¿El qué? El titán. El titán, el galán también. El titán, le dicen el titán, el vago. Le han dicho de todo un poco, pero ya no lo encuentro por aquí. Pero bueno, el incontrolable, etcétera, etcétera. Este señor ganó con el Real Madrid apenas 10 Euroligas. Así de fácil, con 85 puntos contra 80, contra el Ferner Bache en Belgrado, en el Stark Arena, allá en Serbia. Y bueno, 15 minutos con 22 segundos es lo único que este muchacho jugó. ¿Por qué? Porque, a ver, anotó cuatro puntos, dos tablas. Y también hizo dos faltas en el primer cuarto. Y el coach, Pablo Lazo, que estaban con ellos en dos etapas. Él entró en 2011 y ya después regresó en 2014. Bueno, pues, lo puso en la banca. Regresó después en el tercer periodo, pero Walter Tavares estaba espectacular en la pintura. Y entonces Ayón ya no volvió más a la duela. Pero aún así, este señor estuvo impresionante. El titán es su primer basquetbolista mexicano en ganar una Euroliga en 2015. Que fue esa vez que pasó por ahí, por el Real Madrid. Y bueno, ha ganado tres Copas de Rey, dos ligas ACV, una Supercopa de España. Y una Copa Intercontinental. Esa temporada lo malo que tuvo es que paró tres meses y medio por lesión en el hombro. Por eso yo creo que no estaba tan enganchado. Y también, pues, Walter estaba mejor, ¿no? Claro. Y justamente el año pasado les fue muy mal en Estambul. Y él lo dice, ¿no? Que a pesar de las lesiones que tuvieron en esta temporada, pues, se recuperan. Y es así como conquistan, pues, ahora el título. Esta décima Euroliga. Exactamente. Y además, bueno, no se sabe si va a estar en la convocatoria para la selección mexicana de baloncesto. Esperemos que sí, porque, pues, ya el Mundial no es que se acerque tanto, pero, bueno, faltó un año. La Copa del Mundo es en China, en el 2019. Y, bueno, no se sabe bien por esa situación de la lesión y todo. Y, pues, porque ya va a estar un poquito más grande, ¿no? Claro. Pero, bueno. ¿Sería el próximo año? Sí, en el 2019. Hay algo muy divertido. Él pasó un video agradeciendo a todos los fanáticos, sobre todo a México, porque de verdad está... Él sí es de los mexicanos, mexicanos por dentro, por fuera y todo. Y eso que dices, ¿no? Muy agradecido. Muy agradecido. Le agradece a los médicos, a la afición, a toda la gente que está detrás. Él sabe lo que ha sido. O sea, en el 2013 se fue... Ay, es que no me acuerdo si es 2003, pero se fue a Puebla. Ahí empezó su carrera. En la Udla, eso me encanta. Esa universidad. Sí, fue 2003, reclutada en el 2003, estuvo en Puebla. Ay, qué bueno. Inició con los titanes de Mexicali en el 2001. En el 2011 llega a los Hornets, que es cuando le ofrecen la propuesta para estar en la... En la NBA, en el máximo, ¿no? Bueno, pero esa cuestión del video, después salió Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, a decir, México tan... Seguramente te vas a molestar, tú tranquila. A ver, ¿México qué? México tan madridista. Gracias a Hugo Sánchez y a John, todo México es del Madrid. No, eso es mentira. Sí, somos para Madrid. Eso es una gran mentira. ¿Quién lo dijo eso? Y además viene de blanco usted. ¿Quién lo dijo? El presidente. Señor presidente. Florentino Pérez. Florentino Pérez, usted está muy equivocado. Claro que no. Y también es así que vienes de blanco, eres una merengue más. Merengue. Pero bueno, obviamente decía, dedicado a todos los aficionados de México, las 10 Euroligas, perdóneme usted, fueron en el 64, 65, 67, 68, o sea, eran los reyes ahí. Dominaban los 60. Exacto, 74, 78, 80, 95. Y desde ahí hasta el 2015, que es cuando conquista también el Caballón. Y ahorita pues tres años después. Pero la verdad es que es uno de los muchos mexicanos que sí están triunfando, que no están en la banca como tal allá en Europa, ¿verdad? Y que no por eso ya tengan que estar en la selección mexicana de fútbol, digo, se me ocurre. Pero la verdad es que este muchacho está impresionante. A mí me gusta, yo tuve la oportunidad de verlo aquí en México, cuando fue en los partidos del premundial, digo, preolímpicos, perdóneme, es que de verdad estoy muy malo. Y ahorita me voy a ensayo. Creo que te lo harás la cruda. Sí, no. No, pero lo vi ahí en el voleibol y estaba él y qué impacto, qué buena persona, un jugador en toda la extensión de la palabra, con esta cuestión del deportivismo, si se puede llamar de alguna forma así, muy, muy increíble. También hay otros chavos que están por allá triunfando, Samantha Abricio, por ejemplo, en el voleibol, ya que hablamos de eso. El capitán de la selección varonil, también andan por allá los hermanos, los hermanos Rangel. Entonces, está increíble, tenemos muchos mexicanos muy exitosos. El de Zapotá, Nayarit, 33 años, Gustavo Añón, aquí en la Nota del Día. ¡Gracias! ¡A la Madrid!